El pasado 5 de septiembre de 2023, el mundo del periodismo y la televisión en España sufrió una gran pérdida. María Teresa Campos, icónica figura de los medios, murió a los 82 años tras una prolongada enfermedad, dejando una gran huella en el mundo de la comunicación española. María Teresa Campos no era sólo una periodista o presentadora, era un pilar y una referencia en su campo. Durante décadas, su presencia en televisión supuso un antes y un después. Su capacidad para analizar, comentar y presentar las noticias de una manera objetiva, pero cercana, la posicionó como una de las voces más fiables del medio. Sin embargo, detrás de la figura pública y la profesional entregada, había una madre. La noticia de su muerte no sólo ha conmocionado a compañeros y seguidores, sino que ha golpeado de manera especial a su núcleo más íntimo. Su hija, Terelu Campos, no ha tardado en expresar su profundo dolor y amor por su madre. A través de Instagram, ha compartido un carrusel de imágenes de recuerdo con María Teresa, y ha acompañado este sentido homenaje con un desgarrador mensaje, mi mamá. El amor de mi vida, mi maestra, mi referente. Estoy destrozada. No sé cómo voy a poder dejar de verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla. Sólo quiero desaparecer para estar a su lado. Pese a que Terelu, ha mostrado entereza todos estos días, al igual que su hija Alejandro Rubio, la mayor de Itlan Campos ha tenido que desahogarse en redes sociales en estos duros momentos. No obstante, el mensaje ha dejado preocupados a sus seguidores. Es cierto que la malagueña habla con un profundo amor de su madre, destacando el gran ejemplo que fue para ella en todos los sentidos, pero también hace referencia a que quiera desaparecer para poderla haber. Algo similar a lo que hizo Ana Obregón en redes sociales al referirse a la pérdida de su hijo Alex. Los usuarios que han leído las palabras de Terelu no han dudado en animarla, recordándole que su vida debe seguir adelante. Te entiendo pero tienes a tu hija no serías justa de irte y dejarla sola. Tienes que aprender a vivir de otra forma. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.